Muy bien. Muy bienvenidos todos. Muchas gracias por estar. Hoy tenemos una charla más infrastructural como de costumbre y me alegra muchísimo. Es por Alan Cascante de Intel. Alan, el piso es todo tuyo. Por favor, adelante con la charla y muchísimas gracias por dar. Gracias. Solo hay un pequeño cambio ahí. Ya no estoy en Intel. Tengo algunos meses de que volví a una de las empresas donde trabajé anteriormente, donde precisamente el enfoque es más de desarrollo de software y sobre todo que al tratarse de una empresa de e-commerce, hay una serie de retos de infraestructura muy interesantes. En el tema de desarrollo de software, principalmente la parte de arquitectura de los servicios, precisamente para lidiar con los problemas, ¿verdad? O con esos problemas interesantes que tenemos en el desarrollo de software de sistemas altamente disponibles en ambientes poco confiables, ¿verdad? Como sería la nube. Entonces, la idea de la presentación hoy es traerles el tema de microservicios, pero hablar un poco de la arquitectura basada en eventos. En mi caso, y ya es algo meramente de práctica que siempre hago, las firminas están en inglés, pero la presentación es totalmente en español. Si tienen dudas, preguntas, siempre hacen libertad de interrumpirme, pero si no, al final vamos a tener unos minutos ahí para una sección de preguntas y respuestas. De nuevo, la presentación es, el nombre de la presentación es Event-Based Microservices y en particular vamos a hablar un poco de los retos en el manejo de datos distribuidos. Entonces, eso es algo ya más legal que otra cosa en el disclaimer, que estos son mi propia experiencia y mi propia vista y opinión y no representa la opinión de mis empleadores pasados o presentes. Algo que, por lo menos a mí me interesa mucho del tema, es que, y es lo que yo llamo el pensamiento monolítico, el pensamiento del monolito, es nosotros al hacer desarrollo de software o de sistemas, hemos sido entrenados de una manera en la que el concepto que estamos tratando de desarrollar dentro de los sistemas tiene que caber dentro de una sola caja, ¿verdad? Tiene que estar dentro de una sola pieza y en particular una sola pieza de hardware que tiene que ejecutar todas las funciones. Entonces, si bien existen técnicas y mecanismos para escalarlo, es cuando empezamos a llegar a niveles de miles de transacciones por segundo, en donde empezamos a ver que tener todo en una sola caja tal vez no es la mejor idea. Inclusive, cuando se trata de enfrentarse a algún problema con la infraestructura en particular, si algo falla, que todo esté en la misma caja, hace muy difícil darle continuidad al negocio. Y esta mentalidad de monolito, y no está mal, toda la historia del desarrollo de software, con algunas excepciones, claro, se nos ha explicado que, o se nos ha dado a entender que todo debería estar construido en una sola pieza. Y si uno toma sistemas, sobre todo aquellos que han tenido un poco de experiencia en desarrollo de software, y han tenido que entrar a ver un sistema legado, y han tenido que ir a buscar código ahí adentro, es muy fácil de seguir la lógica del código dentro de una aplicación monolítica. Es decir, todo está en el mismo lugar, existen varias técnicas de orientación de objetos, ya propiamente a nivel del código, que permiten que se desacopie un poco, sin embargo, es posible, por ejemplo, debullar un problema completo dentro de esa pieza de software. De un lado al otro, desde la interfaz de usuario hasta la base de datos. Es muy fácil de debuggear. Y esa mentalidad, ¿verdad?, persiste. Todos los sistemas que se empiezan a construir, se empiezan a construir como una sola pieza, como un monolito, como un componente único. Debido a esta facilidad, ¿verdad?, que les mencionaba, que usted puede prácticamente debuggear todo el software, de cabo a rabo, digamos. Sin embargo, como mencionaba un poco, se presentan retos con los monolitos, o con las piezas de software monolíticas, en donde, si algo falla, se cayó el sistema. El típico, vas a hacer un trámite y se cayó el sistema. Y la experiencia del usuario sufre en estos modelos. Y con el advenimiento de la nube, del cloud, no es tan fácil, ¿verdad?, tener una pieza, una sola pieza de software corriendo en la nube. Principalmente porque los sistemas en la nube están diseñados para, y están basados en commodity hardware, ¿verdad? No son piezas extremadamente robustas de hardware, que están en capacidad de correr, ¿verdad?, multitenant con un montón de sistemas de este estilo, en una sola pieza, haciendo que se requiera un modelo distinto de pensamiento para la creación de los sistemas. Y es ahí donde empiezan a salir nuevos paradigmas. Y en particular, uno de los nuevos paradigmas es basado en microservicios. Cuando hablamos de microservicios, realmente no hay una definición formal, ¿verdad? Yo he listo tres reglas aquí, pero cada quien podría tener las suyas propias. Y estas tres reglas, por lo menos donde he estado, son las guías que nos permiten, pues, identificar que es un microservicio, ¿verdad? Porque podríamos tener, pues, decir que algo es un microservicio, pero realmente es un servicio REST, simplemente. Una de las primeras reglas es que estamos hablando de un solo dominio, ¿verdad? Un microservicio, un dominio, es un área, digamos, inclusive se podría decir que una sola tabla, si queremos pensarlo desde el punto de vista relacional, o de bases de datos. Estamos hablando que son significativamente pequeños, son muy pequeños. La otra regla es que son fáciles de entender y que son fáciles de reemplazar. Y, finalmente, la tercera regla es que no tienen dependencias externas. Que hacen solo un trabajo y no tienen efectos durables. Ahora vamos a hablar un poco más de esto, de estas tres reglas, y cómo aplican en el, en un modelo de microservicios basados en eventos. Y, sobre todo, cómo aplica en ese modelo para reemplazar un monolito, ¿verdad? Una aplicación monolítica. La razón del advenimiento de los microservicios tiene relación directa con el desarrollo para la nube, ¿verdad? Tener sistemas que están listos para la nube implica tener sistemas que están diseñados para el fallo, ¿verdad? Que tenemos la certeza de que en cualquier momento el software que está, el software va a fallar porque una pieza hardware por debajo va a fallar. Para los que han usado servicios en la nube, es típico que le lleguen un correo diciéndole ocupamos que mueva esta instancia que está corriendo porque el hardware que está por debajo se le va a hacer se le va a hacer terminar, se va a reemplazar y no se puede emigrar automáticamente. Va a ver cómo pasan los datos de un lado a otro. Entonces, esa confiabilidad que esperamos, por ejemplo, una pieza de hardware pues no existe tal cual en el cloud, ¿verdad? En cualquier momento nos van a, nos van a hacer la nota de eviction ahí y nos van a sacar de un server y nos van a mover al otro. Esa necesidad de crear sistemas cloud enable, ¿verdad? Que están listos para la nube hace que muy atractivo el paradigma basado en microservicios porque es muy sencillo de, ¿verdad? De tener una flotilla de servidores todos corriendo pequeños programas. Para los que son nuevos en microservicios pero tienen un poquito más de experiencia en el desarrollo de software hay un ejemplo muy típico con respecto a microservicios y es que en esta definición formal que digo yo definición formal mía de esas tres reglas los comandos de UNIX los programas de línea de comando de UNIX cumplen estas tres reglas y aunque típicamente no hay los microservicios se hablan de servicios REST si usamos estas tres reglas por ejemplo el GREP o el LES o cualquiera de los otros comandos de UNIX cumplen con estas tres reglas entonces se ponen a considerar microservicios hay algo adicional que no está listado aquí ¿verdad? pero para que existan microservicios ¿verdad? ahí tiene que haber una manera de orquestar esos servicios para que hagan algo más significativo entonces por ejemplo en UNIX la forma de orquestarlo es con una interfaz común ¿verdad? entonces los microservicios en UNIX ¿verdad? estas líneas de comando lo que hacen es leer del standard input y generar el standard output del sistema y pegarse a través de pipes con eso nosotros podemos hacer cualquier programa ¿verdad? usando grep o act o set podemos combinar hacer combinaciones que nos permiten hacer trabajos que normalmente una pieza individualmente no podría hacer ya viéndonos más en el área web y en el área de cloud ¿verdad? los microservicios normalmente la idea de que sean un solo dominio ¿verdad? y que sean pequeños tiene que ver también con la capacidad que tienen los desarrolladores para darle mantenimiento si nosotros tenemos microservicios ¿verdad? obviamente entre más pequeño el software más fácil de mantener eso obviamente también está relacionado con el tema de que sea fácil de entender de manera que fácilmente nosotros podamos reemplazar uno de estos microservicios o inclusive puede venir un desarrollador nuevo y fácilmente involucrarse y poder hacer desarrollo de nueva funcionalidad inclusive con el tema de los microservicios y aunque aquí hablamos de que no que son trabajos que no tienen efectos durables y obviamente para poder nosotros migrar una aplicación monolítica a un paradigma basado en microservicios tenemos que tener alguna manera de hacer de guardar información ¿verdad? porque si queremos migrar un sistema por el ejemplo típico que uso yo de e-commerce tenemos que tener alguna forma de guardar órdenes de manejar inventarios que son efectos durables que tienen que estar en el sistema y obviamente podríamos agregar a estas tres reglas que un microservicio en el sentido estricto debe poder debe tener independencia también en cómo almacena sus datos cómo maneja el estado de manera que no tenga interacción con otros microservicios esto tiene una serie de ventajas obviamente pero agrega una gran complejidad al sistema ya no es tan fácil ¿verdad? ya no va a ser tan fácil que nosotros debuñemos un problema como si es en aplicaciones monolíticas ¿verdad? que podemos ir de end to end hasta la base de datos y ver qué se está ejecutando en este caso en un paradigma basado en microservicios la complejidad que hace que genera este desacoplamiento hace muy difícil el trabajo propiamente del desarrollador en temas principalmente que tienen que ver con ¿verdad? con debugging con con debuggeo y lo otro es que como como tenemos en este caso microservicios que tienen o podrían crear sin cualquier lenguaje de programación también pueden usar esquemas de almacenamiento datos disímiles ¿verdad? lo que llaman un almacenamiento políglota es decir puede ser que un microservicio encuentre muy fácil tener sus datos almacenados en Redis y otro microservicio los tienen en SQL Server o Oracle o MySQL y eso queda en completa libertad al no haber una set de reglas formales más que estas este guideline tal vez el desarrollador puede decidir ¿no? es que yo sé Mongo entonces voy a guardar este los datos de este microservicio Mongo ¿verdad? y eso hace que también consolidar los datos ¿verdad? entre dominios sea aún más complejo todos los problemas salen de los microservicios y hay que tenernos en cuenta yo siempre digo que cuando se trata de desarrollo de software hoy estamos escribiendo el código legado de mañana entonces tener en cuenta esas esas dificultades que van a salir nos permite tomar una decisión informada sobre si el paradigma o por lo menos la arquitectura basada de microservicios nos ofrece una mejoría o no no estoy diciendo que todo ya que hacerlo en microservicios ahora si si está muy de moda y todo el mundo quiere hacerlo así pero la decisión correcta va a depender del del estado donde se encuentra la aplicación la organización y que otras ¿verdad? y que otras alternativas tengan sin embargo y sigue siendo una tendencia volviendo al tema del monolito yo digo yo digo que el monolito es ácido y eso es porque la propia estructura del monolito nos permite tener una sola pieza de de software y nos permite tener un solo sistema de almacenamiento de datos o un mecanismo para guardar el estado del sistema típicamente lo que nos vamos a encontrar ahí es una base de datos relacional y es una la base de datos relacional es muy rica tiene un lenguaje consulta expresivo que nos permite consolidar datos en diferentes vistas tiene un montón de funcionalidades que son muy deseables sin embargo ¿verdad? a la hora de tener la atomicidad la consistencia la durabilidad eso hace que tengamos que dar algo nosotros tengamos que dejar de tener algo y sobre todo en sistemas que tienen que ser altamente escalables tendremos que dar ¿verdad? varias cosas que ahora vamos a hablar un poco más que son también deseables para un sistema entonces tener un monolito nos permite tener atomicidad que es lo típico abrir una transacción y asegurarnos de que le hacemos commit y todos los datos están donde deberían estar ¿verdad? típica típico ejemplo de hacer un un retiro de una cuenta ¿verdad? bancaria en donde los datos al final tienen que cerrar no puede haber menos o más plata en una cuenta entonces tener una base de datos relacional y tener estas características de de ACID nos nos permite ¿verdad? que hace más simple para el desarrollo del software es mucho más simple el desarrollo del software nos permite tener esa consistencia en los datos saber que si vamos a leer vamos a leer datos actuales y esta mismo ¿verdad? estas propiedades se han trasladado al mundo de los negocios definitivamente el lado de los negocios cuando hablamos de sistemas entiende el mundo desde la perspectiva de un monolito que cumple con estas que tiene acceso a estas características de ACID es decir si no sé estamos hablando de por ejemplo una cuenta bancaria el negocio tiene la expectativa de que el saldo siempre esté actualizado esa es la expectativa del negocio entonces muchas veces cuando estamos considerando una arquitectura basada en microservicios hay que también educar al negocio en que posiblemente lo que estén sus expectativas no se van a cumplir con el nuevo modelo de la arquitectura porque como vamos a ver más adelante no cumple con las mismas características que un monolito en temas de consistencia de los datos al menos yo digo que el monolito es un un artículo suntuoso en el sentido de que si ustedes han tenido la oportunidad o si alguna vez tienen la oportunidad de ver un sistema monolítico un sistema legado que es una sola pieza es sumamente caro al negocio le costó muchos años construirlo le costó mucho dinero mucha gente pasó por ahí son caros de mantener son difíciles de cambiar verdad si alguien quiere hacer un cambio es sumamente difícil porque todo está altamente acoplado y en muchos casos es tan difícil que es mejor no tocarlo y he encontrado escenarios donde es preferible no hacer un cambio porque solo el proceso de hacerlo va a tomar meses verdad y esto en un ambiente común en el que nos encontramos ahora en donde el software tiene que ir moverse rápido porque hay muchos negocios disruptivos que están entrando y para poderse mantener actualizado hay que ser disruptivo también el decir que vamos a tardar dos años en modificar una pieza de software para cumplir un nuevo proceso que el negocio quiere hacer para hacer dinero no es bien visto entonces ya la visión del monolito está cada vez más desgastada por esa misma situación en donde el mercado obliga a mayor velocidad inclusive he encontrado organizaciones organizaciones donde es tan fuerte ha sido tan fuerte por tantos años el tema de la construcción de software en modelos monolíticos que inclusive hay procesos verdad porque como es tan difícil de cambiar y como es tan propenso a errores cambiarlo entonces prefieren poner un montón de políticas y procesos para usted poder cambiar entonces de ahí viene el change control famoso change control change management que está en estándares y y otros más tienen estándares de ese tipo que hacen que las organizaciones creen procesos súper complejos en donde hay un montón de gente que no entiende el sistema vetando si se hace o no un cambio a producción por la misma naturaleza de la dificultad de hacer cambios en el monolito volviendo a los microservicios los microservicios son base verdad son una base hay un hay un un teorema muy famoso se se habla del CAP el teorema del CAP que habla de que si usted tiene si usted quiere tener tres atributos hay tres atributos posibles consistencia disponibilidad o availability y partitions o sí partition tolerance ese es el CAP entonces el teorema lo que dice esto es una ponencia de doctorado que usted no tiene otra opción que escoger dos de los tres verdad igualmente el teorema habla que el ácido versus la base es un continuo entonces uno podría todavía dentro de esto es un espectro donde se pueden escoger hacer trade-offs para lograr parte de o no no sacrificar absolutamente todo entonces los microservicios están pensados o por lo menos la arquitectura está pensada para que sea y en particular yo le yo me enfoco más en la parte de que son eventualmente consistentes esa eventualidad de la consistencia es como lo más importante porque lo que está diciendo es y sobre todo volviendo al tema del negocio en donde el negocio espera que el saldo siempre sea el exacto en una arquitectura basada en microservicios pues es probable que en algún momento estemos leyendo datos que son inconsistentes ¿verdad? y tenemos que tener en cuenta eso y y educar al 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 negocio en que eso es una posibilidad con 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 esto lo que quiero decir es que nosotros deberíamos de entender que eventualmente los datos no van a estar actualizados porque hay procesos que aún están corriendo y el negocio debería entenderlo así también inclusive bueno cuando se trata de ilustrar esto para los que tienen cuenta en en Netflix en Netflix tiene una arquitectura digamos aunque más compleja que eso podríamos decir que es cloud cloud enable y que está basada en servicios entonces es típico que si ocurre un problema la aplicación misma está dispuesta o está diseñada para que se degrade de manera ¿cómo sería la traducción de Graceful si me fue en este momento de una manera aceptable para el usuario de manera que si nosotros estamos navegando el catálogo de Netflix posiblemente no me sale el continue watching ni siquiera me despliega en la aplicación tal vez es un para mí es un buen ejemplo porque es es esta arquitectura llevada al extremo sin embargo por lo menos donde en la empresa donde estoy trabajando ahorita tenemos parte de eso también ¿de acuerdo? y lo implementamos hace algunos años para otros servicios pero la idea es que el negocio continúe ¿verdad? que pueda haber aunque incluir por ejemplo no sé una notificación un evento que haga una transacción manual pero la idea es que el negocio continúe y pensando también en que estos sistemas de microservicios están ajusteados sobre el cloud y en cualquier momento pueden fallar y es llevar esa idea del web al extremo yo digo que los microservicios se podrían catalogar como commodities como como servicios básicos ¿verdad? no yo no los visualizo como por ejemplo una gran una sola pieza como si es el el monolito en el sentido de que por ejemplo ahora que está aquí en Costa Rica muy de moda que hay nuevos proveedores de internet que te ofrecen más y mejores servicios más velocidad es muy fácil pues sería muy fácil simplemente cambiar de proveedor en teoría el internet es el mismo debería seguir funcionando igual ese es el mismo concepto ¿verdad? el servicio del agua si hubiese más de un proveedor de agua no podría poder cambiar fácilmente el servicio de uno a otro y así con cualquiera otro de los ejemplos ¿verdad? calefacción obviamente aquí en Costa Rica pues con el caleventamiento global no creo que lleguemos a tener nunca calefacción pero si área acondicionado o electricidad va a ser son buenos ejemplos de esos de esos commodities ¿verdad? que se quitan y se pegan se cambian lo único que se ocupa es que la interfaz sea común eso ¿verdad? en términos prácticos es un microservicio algo en lo que si coincide si deberíamos de de andar un poco es que la información es la llave ¿verdad? yo ya hablé un poco de microservicios del monolito sin embargo como mencioné antes para hacer una arquitectura basada en microservicios para que sirva de algo ¿verdad? sobre todo cuando se trata de de migrarse de un monolito a una arquitectura basada en microservicios los datos es la llave ¿verdad? inclusive bueno en esta época y ustedes que están en esa área tal vez lo sienten más cercano el tema de de cómo se maneja la información y el valor que tiene la información es clave y en particular para los microservicios para que hagan algo que sea práctico más allá de obviamente tienen que guardar datos y tienen que manipular datos tienen que tener la posibilidad de leer salvar borrar y en general manejar el estado y por lo menos aunque hablamos de tres reglas antes por lo menos se tienen que mantener dos de las tres reglas ¿verdad? para que sean microservicios una es de la que hablamos al principio que sea un solo dominio y que sean fáciles de entender otro detalle es que los datos tienen que ser privados a microservicio ¿verdad? porque si no lo que tenemos es un híbrido en donde tenemos microservicios pero por debajo tenemos sistemas de almacenamiento distribuidos y lo único que estamos haciendo es delegando el problema no lo estamos resolviendo ¿verdad? en el sentido de que si tenemos unos microservicios que consumen una base de datos relacional y todos comparten la misma base de datos pues simplemente lo que hicimos fue tratar el problema un poco más arriba pero no lo estamos resolviendo obviamente ¿verdad? hay diferentes esquemas para implementar y podría ser viable implementar un sistema basado en microservicios una arquitectura basada en microservicios si tenemos una base de datos relacional que podemos exponer con servicios REST y poco a poco ir separando el dominio ir partiendo para que los datos sean privados la idea de encapsular los datos es acoplar los microservicios esto agrega una una gran una cantidad muy grande de complejidad en el sistema ahora ya ya si hacemos ese esquema no tenemos un lenguaje de consulta que nos permita así como SQL bien expresivo ir y traer los datos de 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 todos los clientes de una ubicación geográfica por ejemplo o o partir esos datos es es hace una complejidad extra aun cuando existen bueno propuestas como GraphQL que busca solventar parte de eso y otro otro problema que se presentaría a nivel de datos manejando los microservicios es este el mismo canal que se utiliza obviamente en un sistema típico cloud enable basado en microservicios lo que se usa es REST y REST está basado en HTTP HTTPS cualquier caso y obviamente el protocolo está hecho para lidiar con los fallos pero también los servicios y el sistema en general basado en esta arquitectura debería estar diseñado para poder lidiar con esos problemas otro detalle que ya lo mencioné un poco es que existe una serie de service levels agreement de SLAs puestas por el negocio que dicen no el SLA para actualizar un dato en una tabla particular o un dominio particular es de segundos posiblemente esas reglas están basadas en un esquema como hablábamos ASIC donde la consistencia está asegurada en este caso los datos y la consistencia de los datos y la consistencia eventual de los datos tiene que estar bien claro en SLAs de manera que el negocio por lo menos entiende y comprende como mencionaba en el ejemplo de Netflix en muchos casos veremos errores o problemas en la aplicación y simplemente no son tan críticos para que dejen funcionar eso hace que esos sistemas desacoplados sus microservicios desacoplados sean viables para sistemas en el cloud varios bueno hay una forma que era lo que les quería comentar yo creo que esa es la idea verdad que viéramos hoy es cómo manejar este problema de los datos distribuidos verdad en este caso y basado en microservicios podemos hablar de los microservicios basados en eventos y en en general es bastante simple verdad es una arquitectura que no es nueva la arquitectura basada o event driven architecture tiene tiene desde los años 80 no es algo nuevo y lo que se está haciendo con esto de simplemente aplicar algo ya probado y diseñado hace muchos años a un ambiente de cloud con servicios microservicios verdad la arquitectura basada en microservicios es básicamente lo que está aquí en ese diagrama tenemos un message broker un canal de comunicación de mensaje tenemos productores de eventos y consumidores de eventos eso es básicamente lo que ocurre en un sistema o por lo menos en un microservicio basado en REST del canal podría considerarse HTTP pero no hay forma no habría forma de suscribirse a ese canal de manera que se ocupa algo más verdad para comunicar entonces ese canal típicamente no sería el protocolo HTTP se considera otros canales yo no lo menciono aquí en detalle pero posible canal es por ejemplo Kafka para usar ahí en el como message broker porque uno de los requisitos de este canal es que tenga seguridad de entrega de entregar una vez al menos lo único que tiene Kafka es que no tiene un mecanismo de suscripción verdad en donde se me notifique cuando hay un mensaje de un tipo particular actualmente estoy trabajando en un sistema que utiliza otro mecanismo basado en colas y usa un framework que se llama Service Bus que en este caso en particular pues si tiene ese mecanismo de suscripción la idea de este protocolo es que podamos tener la habilidad de actualizar automáticamente atómicamente perdón el estado sin tener que utilizar por debajo un sistema de almacenamiento compartido entre los médicos servicios el la idea del protocolo es aquí les tengo un ejemplo bastante sencillo es tenemos un servicio de órdenes que crea que envía un evento de orden que se crea una orden este servicio también tiene su propio almacenamiento privado y envía el mensaje en el broker luego de eso ¿verdad? podemos tener múltiples servicios suscritos a ese evento entonces por ejemplo pongo el allocate se activó si allocate order service entonces por ejemplo en este proceso una vez que se coloca la orden hay que ver si hay inventario y hay una serie de procesos que hacer y asegurarnos de que la orden se puede cumplir entonces el servicio lo que hace es suscribirse al evento de que se crea una orden y procesarla con su almacenamiento privado y poder pues publicar otro evento que dice que ya la orden fue lo que se le hizo lo que o podría publicar un evento que dice que no se puede hacer la orden en cuyo caso sería otro servicio el que responde distintos servicios pueden inscribirse a más de un evento haciendo posible trabajar bajo un mismo dominio como hablábamos al inicio para los requisitos de los microservicios ahora bien por ejemplo si la orden se hizo allocate puede ser que exista un servicio de notificación que hace algo por ejemplo mandar un mensaje a una cola de SNS de Amazon para que se haga algo para que se envíe una notificación por email por correo etc y finalmente pues bastante simple el esquema de los servicios basados en los microservicios basados en eventos ahora bien que ocurre con este modelo al tener sistemas que son privados servicios microservicios que son tienen su almacenamiento de datos privados no podemos tener atomicidad en al estilo transaccional y después al ser en la nube no podemos tener protocolos de que nos permitan lograr esa atomicidad entonces para hacerlo hay varias técnicas tenemos transacciones locales hay otra técnica que es minando los logs de transacciones y utilizando event sourcing o fuente de eventos las transacciones locales la por lo menos en este ejemplo el sistema o el microservicio de orden service de órdenes inserta la tabla de órdenes bastante simple pero él comparte o tiene o almacena perdón los eventos en una tabla de evento y utiliza una transacción local eso está dentro del mismo esquema dentro del mismo espacio de memoria lo cual le permite tener una transacción local estas transacciones locales lo que hacen es asegurarnos de que hasta que la tabla orden tiene los cambios que sea que hayan a tener se va a publicar el evento eso nos genera atomicidad por lo menos a nivel de las transacciones sobre la tabla orden y finalmente hay un servicio de publicación que está leyendo de la tabla de eventos y que lo que se encarga es de una vez que recibe una transacción perdón un registro de evento va a tomar ese registro y lo va a enviar hacia el message broker y finalmente va a marcar ese registro como enviado entonces eso nos permite la atomicidad ya sabemos que cuando el evento llega al message broker ya los datos han sido escritos en en el registro un beneficio es que esto garantiza que se puede hacer atomicidad sin utilizar un protocolo complejo y la aplicación los publica los eventos a nivel del broker no hay necesidad de inferir eventos simplemente estamos seguros de que se están publicando una limitación es el esquema de almacenamiento que en este caso si el almacenamiento es una base de datos no relacional las capacidades de estas bases de datos no relacionales están limitadas a nivel de transacciones ¿verdad? no todos pueden abrir transacciones o hacer consultas el siguiente approach para el el lograr la atomicidad es el minado del lot de transacciones que básicamente lo que hace es en este mismo ejemplo ¿verdad? que vimos del servicio de órdenes va a actualizar la tabla y es un servicio de publicación que está leyendo del log de transacciones el que va a publicar el evento en el message broker es decir que hasta que se ha guardado y en el transaction log quedó registrado esa transacción el servicio de publicación que está haciendo polling o está leyendo constantemente va a publicar ese evento para que otros sigan el proceso un ejemplo de este de este approach es el hay un sistema open source de LinkedIn que se llama el proyecto data boss que lo que hace es minar lo que hace es minar el log de transacciones de Oracle y lo que hace es publicar eventos de acuerdo a esos cambios para mantener actualizado otros otros registros otros dominios ¿verdad? que manejan ellos pero se puede usar para eso para seguir este mismo approach este mismo este mismo modelo otro otra manera de implementar eso es utilizando el mecanismo de stream de AWS DynamoDB el cual permite ver todos los eventos bueno DynamoDB es una base de datos no relacional pero nos permite ver todos los eventos que han ocurrido en secuencia entonces podríamos considerar por ejemplo un update un delete etcétera sobre una tabla como eventos que se pueden publicar en Message Broker ¿verdad? como ese transaction log un beneficio bueno es que no de nuevo no tenemos que hacer uso de sistemas complejos de de transacciones ¿verdad? y lo otro es que separa separa la lógica de negocios básicamente del servicio de la lógica de por lo menos del manejo de los eventos y después otra desventaja que tiene es que esto depende mucho del sistema de almacenamiento ¿verdad? de la base de datos que está ahí si es Oracle es muy diferente como sería si se trata de AWS finalmente tenemos Event Sourcing esto es un approach completamente diferente a los anteriores en donde ya no tendríamos un Message Broker per se sino que tenemos una combinación entre un Storage y un Message Broker en el sentido de que tiene que ser un mecanismo que nos permita agregar eventos pero también suscribirnos entonces no puede ser una base de datos tradicional y lo que hace este modelo es que no mantiene el estado es un sistema en donde el Event Sourcing lo que busca es mantener todas las operaciones en una en un en una entidad ¿verdad? entonces en este caso el Order Service agrega eventos y el evento lo que dice es si se creó una orden si se actualizó una orden si se hizo allocate de una orden todos los eventos están guardados es una cadena de es toda la historia básicamente y para poder reproducir el estado actual hay que reproducir todos los eventos que están registrados entonces obviamente eso agrega una complejidad muy alta sin embargo nos permite lograr esa atomicidad ¿verdad? porque a la hora de publicar un evento nosotros podemos suscribirnos a ese evento y saber que en particular si queremos ver el estado actual de una orden simplemente tenemos que hacer el replay de los eventos que están ese evento más los anteriores es interesante porque esto este Event Sourcing por lo menos a nivel de microservicio nos ayuda a tener esa atomicidad de manera inherente algo que bueno por lo menos a mí me parece muy interesante también es que este mismo modelo de eventos está en es la implementación de Git para los que desarrollan software y algo de Git Git utiliza este mecanismo Git lo que mantiene es una base de datos con todos los cambios que se le han aplicado a una entidad en particular por ejemplo un archivo y para obtener ese archivo lo que hace es aplicar todos esos cambios que están ahí utiliza ese mismo esquema de Event Sourcing en contraposición por ejemplo a Subversion que Subversion es completamente opuesto en donde lo que se tiene es un estado actual y para hacerlo para hacer un cambio hay que aplicarlo sobre el estado actual y se mantienen todos y cada uno de los estados que han tenido una pieza o un archivo por ejemplo entonces ustedes se pueden imaginar que si es muy rápido leer Subversion pero para calcular diferencias entre una u otra entidad es simplemente muy complicado versus volver a aplicarlos toda la historia de los cambios y con eso aquí hay unos links para los que están interesados de donde saqué este material parte del material y eso sería creo que nos quedan unos cuantos minutos para preguntas si alguien tiene bien alguno quisiera preguntar algo Alan muchísimas gracias por la por la presentación ¿Quién tiene quién tiene preguntas? Yo tengo una pregunta la verdad es básica Alan y es asociada a ¿Cómo encajonás cuando en el mundo AWS se habla de Lambda los Lambdas vos lo considerás como microservicios que uno genera o no ¿Cómo lo encajonás dentro de esto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué OK gracias si la pregunta es que si los Lambdas son microservicios o no ¿Verdad? Yo tengo tres reglas para ver si algo es un microservicio entonces para mí sería a ver si cumple al menos una de las tres reglas que están aquí ¿Verdad? Si estamos hablando que la Lambda que la función Lambda se utiliza un solo dominio y es significativamente pequeño pues obviamente las Lambdas son bastante pequeñas o tienden a ser pequeñas ¿Verdad? Por su por el esquema de desarrollo no pueden ser muy grandes si la lógica que está ahí es fácil de entender y si es fácil de reemplazar o de rehacer entonces yo creo que sí consideraría que es un microservicio sin embargo en el esquema global ¿Verdad? de un paradigma basado en microservicios requiere que tengamos más de un microservicio trabajando orquestándose para hacer un trabajo más complejo entonces las Lambda ¿Verdad? en sí mismas deberían ofrecer una interfaz externa que les permita interactuar con otras Lambda ya sea no sea a través de una cola de SQS o de SNS de notificaciones de SNS de manera que puedan pues hacer algo más complejo ¿Verdad? porque si es una función Lambda yo he visto funciones Lambda que lo que hacen es leer archivos de un bucket de S3 y residenciarlos porque se ocupan thumbnails para una aplicación web o sea yo no consideraría eso un microservicio sigue siendo una función Lambda es una funcionalidad pero no no en verdad no lo podemos orquestar con algo más para que haga para que haga una función aún más compleja Gracias Alan gracias Diego otra pregunta bueno tal vez yo no sé si viene el caso pero cuando se está diseñando esta arquitectura o una empresa pasa de monolito a hacer algunas partes como microservicios ¿qué mejores prácticas se utilizan cuando alguien está trabajando en esto? porque supongo que en empresas vienen y van personas pero luego ¿cómo queda todo estructurado? ¿cómo lo llevan? Sí bueno es un tema más de es una muy buena pregunta de prácticas de desarrollo y sí está relacionado con procesos internos dentro de la organización obviamente la decisión de pasarse a un esquema de microservicios de llevar un repensar o una transformación cultural ¿verdad? entonces para mí como temas de DevOps y similares esto es una transformación cultural en donde tenemos que traer las personas apropiadas y reentrenar a los que tenemos ahí si hay que reentrenarlos en entender el esquema que se va a seguir algo que por lo menos hemos hecho es en el pasado es ofrecer una serie básica de bibliotecas porque si usted tiene un generador de código y un set de bibliotecas básicas la realidad yo soy desarrollador y hay que ser reales de los desarrolladores somos bien vaguitos entonces entre menos de código tengamos que hacer entre menos tengamos que codificar mejor entonces si a usted le resuelven una buena parte de la creación del microservicio usted no se va a complicar usted va a hacer el trabajo de hacer el scaffolding y alguien ya lo hizo por usted entonces es más simple entonces la respuesta es muy vienen dos vías ¿verdad? es una transformación cultural lograr que las personas interioricen ¿verdad? ¿por qué se está haciendo y cuáles son las reglas? y lo otro de proveer la automatización correcta para que ¿verdad? no sea más se haga muy difícil que alguien se salga del esquema porque ya todo está resuelto ¿verdad? nada más hay que enfocarse tal vez en la lógica del negocio siempre es bueno dejar un espacio de experimentación y innovar pero si usted resuelve lo básico ¿verdad? que son estas tres reglas y obviamente pues el canal que se va a utilizar eso hace ¿verdad? que sea más fácil o sea perdón que sea más difícil que nos salgamos de la ruta muchas gracias Alan Alan con eso llegamos llegamos a la hora la hora cumplida muchísimas gracias nuevamente por dar la charla por querer compartir el rato con nosotros hoy y esperamos verte alguna próxima vez todos los que están apuntamos otra vez al siguiente último jueves del mes que tenemos el siguiente webinario muchas gracias por estar y hasta pronto muchas gracias muchas gracias chao muy bueno Alan gracias gracias